Tras vencer el pasado sábado en la cancha del San Fernando, el Enrique Soler ya se prepara para decidir el sábado en el García Peci a uno de los mejores equipos de la categoría y líder del Grupo D, el Codirán de Granada. Los marineses llegan a este choque por su haber logrado dos victorias en sus dos partidos disputado, Morón en casa y San Fernando fuera de ella. Los granadinos por su parte son el equipo a batir esta temporada en el que han logrado saldar sus dos partidos con victorias y además de forma contundente ante la Unicaja de Málaga al que vencieron por 57-94 y la pasada semana el Nova School al que borraron de la pista granadina en un 84-50. El equipo de la Alhambra cuenta en sus filas con jugadores de primer nivel como es el caso de Ignacio Pín, 39 años, Jorge Fernández, exjugador del Melilla Baloncesto o Jesús Fernández, exjugador de ACB con el CB Granada o el Lucentum Alicante. Con esta carta de presentación los melidenses no tendrán un partido nada fácil en su cancha de juego, aunque contarán con la ayuda de su público que volverá a ser decisivo para intentar seguir invicto lo que llevamos de competición. Los melidenses por su parte están con la moral por las nubes después de haber tenido un buen inicio de competición, donde el equipo está dando la talla sobre todo en su debut de liga ante el Morón de la Frontera al que vencieron por 72-71 en un partido muy complicado ante uno de los candidatos a jugar los playos de ascenso de categoría. El técnico del conjunto melillense Javi Nieto podrá contar para este choque con todos sus jugadores, con los que intentará dar una nueva alegría a sus aficionados. El partido se disputará en horario habitual de los colegiales a las 7 de la tarde en el pabellón García-Pezzi. El partido se leta en horario habituales. Gracias.